¿Me sabe qué chico? Lebrano Teresa en Francia Marco Marto también O sea, era una de las cosas O sea, en realidad esto cambia prácticamente El sueño de la vida O sea, la polémica era O sea, la polémica era Recién ahí comienza la cosa ¿Cuándo fue a mí? Recién 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 Ya, partir de ahí ya comienza ya la cosa Ahí es el cambio Por eso está bien ¿Le parece bueno? Sí, pero claro Sí que podemos ver el extremo Porque fuera tampoco es el fin de seguir Tiene un tipo de historiográfico Claro Pero no había que hacer Porque tenía que tener un guía ¿No? Entonces, después de ahí sacan su papel Tampoco no tienen los especiales Que se hay acá, ¿no? Tienen uno o dos Y después No se los configura No lo contesta a una millonada No se los configura No se los configura No se los configura Si no tienen que Si no tienen que Que se dictan las clases Lo contesta a una millonada No se los configura Llega y inaugura el curso En cualquier casa Gracias. 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 Gracias.